El Salvador SSB El Salvador SSB El Salvador SSB El Salvador SSB Así es, queridos amigos El Salvador SSB El Salvador SSB El Salvador SSB El Salvador SSB Abre más fuerte Un saludo agradable en familia, queridos amigos con mis amigos las chicas las chicas del campo pasando una tarde muy bonita tenemos ya buen rato compartiendo juntos con las chicas Ellas no pueden nadar Ellas no pueden nadar Si No pueden nadar No pueden Así es de aquí Está hondo Está hondo El Salvador SSB 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 Correcto, bien dicho amigos Ahí está Bien El Salvador SSB Si Ya tenemos buen rato compartiendo Así es Se ensuciaron Es que el sargento quería hacer la castiga Pero... Así es amigos Ya saben Así es Así es Así es Así es Así que pidiendoles encarecidamente que nos apoyen que nos apoyen que nos apoyen que se suscriban el que aún no lo ha hecho amigos por favor suscríbanse Apóyanos Necesitamos de mucho apoyo Así es Así es que también Las chicas del campo Ajá Correcto Todos los que no están en el campo y no en el río Ajá Ahora están en el río Las chicas Sí Porque están en el campo Ahorita están en el río Ajá Compartiendo la naturaleza Lo fresco en los lindos del río acá con las chicas del campo ¿Ustedes saben que somos una familia? No pues Como les voy a decir que por favor se suscriban y les den el apoyo a las chicas del Salvador que se ven porque ellos lo necesitan también y ustedes saben que somos una familia que todos estamos apoyándonos como tenemos que hacer ¿verdad? Todo buen salvadoreño lo hacemos para apoyarles y espero que ustedes también les den un poquito de su apoyo y de su terapia por favor Suscríbanse a El Salvador CCCD se los voy a agradecer mucho mis amores ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Bien bonito! ¿verdad? ¿Cómo se expresó ella? Así es de que también queridos amigos suscriptores del Salvador CCCD ¿Cómo se llama su canal de ellas? ¿Cómo se llama su canal de ellas? Las chicas del campo Así es queridos amigos allí pidiéndoles también verdad el gran apoyo para las chicas del campo también que necesitan de gran apoyo en este hermoso río en este hermoso río disfrutándoles bien tomándoles bien disfrutándoles bien disfrutándoles bien pues gracias gran patrón verdad y bendición para usted también que de aquí te lo tenga con bien muchas bendiciones y espero que te agrade de verdad que ya lo cantamos y todos se ven que yo sé que estás bien feliz nosotros nos vamos pasándoles súper bien de tanto de aquí a estar aquí una de ellas ustedes saben y gracias a los amigos que los invitaron y también esperamos que cuando ellos lo vayan a visitar allá también me sientan mucho así que no lo pierdan también amigos también queridos amigos gracias también de mi parte gracias también de mi parte queridos amigos les doy las gracias por haber aceptado también y convivir con nosotros también amigos así que también de mi parte Gracias de verdad por haber aceptado ese convivio. No. Miren, oigan, oigan. ¡Ya cánciales! Oigan, oigan, oigan. Cuando usted me va a poner un reto, que no me va a decir lo que yo voy a hacer. Hasta en el punto que estemos de hacer el reto, yo le iba a explicar a usted lo que iba a hacer. Porque si yo le explico antes de ir, ya no tiene gracia. Ya no es reto. No es reto. Es relante. No es reto. Así que usted, por favor, para allá. Para allá. Cuando vayan allá, vamos a meterle un poco. ¿Te da? A disfrutar de la deliciosa agua. Ya la orden está. Pueden ir a bañarse. Ahí están las chicas disfrutando. Sí, sí, sí. A los profesores del canal 3SB. Estos dos 3SB, por favor, decirle a las chicas del campo. Es el campo. El contenido es muy bonito allí. Bueno, en el instante, excelente. Allá es muy bueno. Esto sirve mucho para disfrutar. Y también es como una gotita de agua. Es algo. Un poquito de suje. Le damos a una constitución para tener más ideas. Y si le llaman a la ciudad. Y esto es lo más lejos que el pueblo puede haber ganado. Y el pueblo de la ciudad. Esto nos da en la primera vez. La última vez. Nos quitamos. Si tenemos otro controlado, vamos a bajar la tierra. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Si, si, sí. Amigo. No, está muy bonito. Ahí se puede repalar ahorita. Está bien repalado. Está muy duro. Está muy duro. Está listo. Vuelen, pues. Dele, va. Dele. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Oh mira! Está listo! Es peligroso! Quiere convencer! Ya le dije! Están baratos los dientes! Están baratos los dientes! Vamos a ver! Allá va la chica! Están baratos los dientes! Ahí está! Se tiró! No! 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 Cerca del camalote de nuestro amigo! No! 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 tengo más 4x4 sí, la verdad ya le ganaron miren, ahora se tiró una tira la otra el detalle le va a caer encima está lindo mal quiero mirar ajá está bien hay suspenso ahorita amigos hay suspenso hay suspenso mire no salió que se aviente dijo a los salvadoreños mire 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 Ahí está, 4x4 Si, pues si Miren 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 como se tiró De ese palo No me va a caer el otro Mira Respondele con otro Si, pues si Mira el otro Ahí va, ahí va Está bien interesante Si Colazo Si 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 No Si Si No Si 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 le juegas bien a la pelota y mire como se estiró otro colazo otro colazo que tal? le de la hija si si ajá mire ve mira jajaja si no ya no ya 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 jaja no ella va si no si hombre jaja eso va a pasar? eso es lo que va a conseguir jajaja que lo dejen en la hamaca afuera ajá mire ve jubel ella si? si bueno amigos vamos a dejar hasta por acá este video bendiciones para todos ya regresamos con más bendiciones tas eres están y le Gracias.